Música Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, solo hay ninguna Esa voz que me ha aconsejado no creerla en las semifes Esa cara que me llevan por las calles de la vida Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Voy a sentarse a ti, mi amor Solo hay broma Si no existiera Lo diventaría Como el sol en día Lo diventaría Música Esa cara que me llevan por las calles de la vida Como el diventaría Y mi amor Y mi amor Esa cara que me llevan por las calles de la vida Solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna O tú o ninguna O no celebra De los sueños, de los pasos cada día, su vida ya mi camino y su vida ya mi vida. Por tu ninguna, de los sueños, de los pasos cada día, su vida ya mi camino y 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 su vida. ¡Gracias!